Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Joanne y estamos en Reformando Windenburg Sabéis que yo tengo reformando casi todos los mundos y estoy reformándolos todos muy poquito a poco Pero en Twitter y tal pues hemos hecho unas cosillas y pues al final me ha tocado a mi reformar la casita de los mundos No sé ni cómo es la casa, os lo prometo, ni siquiera la he visto Pero bueno, a ver, tiene una madre, un padre, un adolescente y un niño, vale Voy a leer esto, criar a tres hijos no es un camino de rosas, ah vale que eso es otro hijo, perdón Sobre todo si alguno se niega a independizarse y toca lidiar con rebeldes melancólicos Pero Mila Munch, o Munch, no sé cómo se dice, vive por y para su familia, su pequeño Lucas, que es toda dulzura Siempre la anima tras un duro día de trabajo en el restaurante Voy a entrar para saber lo que le gusta a la familia, igualmente los 26.000 simoleones y les voy a poner yo más Pero bueno, la casa es esta Es grande O sea, a mí me gustan las casas pequeñas, esta casa es enorme, no pasa nada Supongo que aquí viva la mamá, o sea, duerma la madre Esto es un baño bastante gigantesco Aquí la cocina, voy a cambiar todo, yo lo estoy viendo Vale, aquí duerme el niño Y aquí es... Vale, la casa para mi gusto está fatal distribuida Para mi gusto, vale Esto está bien Podemos poner aquí en la zona para uno de ellos ¿Qué os parece? Vale Ay, mi madre, ay mi madre Quiero saber cómo son más o menos Perdón si escucháis el video de fondo, pero es el ventilador ¿Ella es cocinera, vale? Vale, ella es cocinera, vale O sea, que le gusta... Ah, la coctelería, la cocina y la cocina gourmet Vale Vale, esta es la genealogía, esta que yo me estoy volviendo un poquito loca Vale, a él le gusta escribir Vale, ¿y cuál es tu...? Esta es tu cama Vale, a él le gusta la escritura A este... Pues le gusta la pillería y la lógica, vale Que este, supongo yo, que sea esta habitación Aunque teniendo un baño tan grande, pues... Ahora buscamos Y el niño, la creatividad O sea, entiendo que lo que quiere ser el niño es pintor, ¿no? Más o menos Entendemos eso ¿No? Vale, pues voy a sacar yo un par de fotos a la casa y comenzamos Vale, ya estoy aquí en la casita desde el modo construir de fuera del gestor de mundos Y yo no os voy a mentir, pero voy a quitar todo A ver, para que sepáis En la renovación se va a respetar lo que viene siendo, pues... Un poco toda la estructura, vayamos a decir, de la casa ¿Vale? O sea, no tiene lógica que yo de repente, pues... Ponga... No sé, una pared para aquí o eso, ¿vale? Entonces, yo voy a intentar respetar lo más que pueda eso Que una cosa es lo que estoy diciendo y otra cosa es lo que voy a hacer Que ya me conocéis, ¿vale? La idea también de este reto, ¿vale? Es... Es como un reto de construcción Es que poco a poco tengamos todas las casas reformadas, ¿vale? No se puede utilizar CC ¿Vale? Esta casa la voy a subir yo a la galería Hay un montón de gente más Haciendo el reto, ¿vale? Así que si me acuerdo de pedirles Que todas las redes sociales De todos Os lo... Os lo pongo abajito en... ¿Cómo se llama esto? En la descripción, ¿vale? Si me acuerdo Si no... Pues lo siento Voy a respetar toda la base Aunque esto no lo voy a respetar Voy a quitar vallas O sea, otro tipo de vallas, ¿vale? Y... Voy a cambiar bastantes cosas por... Me he equivocado Porque los que me conozcáis Sabéis que a mí esto No me gusta Pero ni un pelo Y voy a borrar esto Porque sí Porque aquí voy a poner otras cosas Y realmente Borraría todo el suelo ¿Podría borrar todo el suelo? Está pintado por debajo de piedra ¿En serio? Vale, vamos a demoler el terreno Mejor, ¿eh? Mejor ¿A que sí? A ver Yo dije que no iba a modificar mucho todo Pero... Los tejados Por lo menos... Bueno... Por lo menos este tejado Lo voy a meter un poco para adentro Porque es que a mí me pone como un poco Nerviosa Que no cuadre nada Vale Yo lo siento Pero me pone tensa También te digo que son súper altos Que si los bajamos Pues quedarían mejor seguro Que dije yo Que no iba a cambiar nada ¿No? Pobres ilusos Que se lo creyeron No, es que es en serio O sea, me pone tan nerviosa Tener los tejados tan altos Yo entiendo que es Windenburg Y todo lo que queráis Pero ya que le vamos a hacer una reforma Voy a hacer una reforma Para que por lo menos Si yo quiero jugar Poder Porque de verdad que así Yo con tanto tejado asquerosamente feo Yo no puedo Y igualmente Siguen estando feos Vale Voy a dejar lo que vienen Haciendo los tejados así Porque si no voy a estar 45 millones de horas Haciendo esto Bien Ahora, segundo Lo de fuera O sea La pared El color Entiendo que el mundo Tiene paredes De que damos Pero Son horriblemente feas Voy a ver si se ve mejor No Es que la iluminación No es fuerte A ver Estas ventanas No me gustan Es que no me gustan las ventanas Voy a quitar las ventanas también Sabéis que los reformando No todos un vídeo Si no suelen ser Varios vídeos Porque me llamo Johanna Y ¿Cómo se dice esto? Me Enrollo más que las persianas ¿Vale? Porque como que os explico todo Y pues no sé Siempre os lo digo todo Y Esto no va a ser menos ¿Vale? Bien Ahora ¡Uh! Que feo está esto A ver Vamos a Ahí Mejor así La casa ya tiene otro tono Simplemente Haciendo eso Quítame esto Los tejados Es que los tejados Los necesito un poquito Más claros Así Yo creo que así Van a estar Genial Vale A ver Si Están más claros Y quizás Esto de los tejados Wow Ojito Parece otra casa Es que esto es lo que yo no quería Que pareciera otra casa Pero ¿Sabes qué? Te digo que ya que hacemos una buena reforma Pues Se la hacemos Bien hecha ¿No? El tejado incluso No se lo pongo blanco Porque es too much Pero ahora me gusta más este tejado ¿Eh? Me vais a mandar a A eso Sí A tomar viento Si le ponemos uno de cristal aquí ¿Cómo quedaría? Pregunto Aquí se vería raro Vale Que también este Sí Bueno Se vería raro Porque este está dentro Esto es lo de menos Porque ya veríamos como Este así Y esto así Quizás Es feísimo ¿No? Pero bueno Esto sería algo así Esto es lo de menos Aquí podemos poner incluso la chimenea ¿No? Se quito Esto se quita A ver No sé No sé Aquí hay un problema Y es que esto me tiene que llegar hasta aquí Gracias ¿Eh? Ahora bien Esto lo voy a mover Perdonadme Vale Esto lo voy a poner Como para aquí Ah El tejado no se mueve Vale He quitado lo que sobresalía Esta sería Esta sería como que la otra Casa Que estaba ahí Y quiero vallarla Vale Antes de poner nada Quiero vallarla Vamos a buscar Unas buenas vallas Vamos a filtrar Por el pack De que damos A ver Es que había Unas vallas preciosas Y me ponen Unas vallas Horrorosas Amigo De verdad Mira esta valla No me digas tú a mí Que esta valla No es Lo mejor Que has visto tú En la vida Claro Lo que pasa Que Pues son tontos Aquí Son tontos Ya te lo digo yo Yo vallo todo Porque me gusta a mí Vallar todo Yo creo que Esto está aquí Porque la casa Yo no la quiero abrir Más de lo que está Y otra valla aquí Quizás Podemos cerrar La casa Sí Bueno Esto lo vamos a quitar Vale Así me gusta Aquí habría que poner Mirad Yo ya estoy aquí pensando ¿Veis? Habría que poner Bueno Sí No Un buen arbustito Siempre viene bien ¿Qué pensáis? Voy a poner El Moogets Porque la verdad Que sin el Moogets Yo 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 no soy Nada Ahora Tenemos que poner Como que por aquí Un par de flores Que peguen más La verdad A ver No pega ninguna ¿No? La verdad Vamos a ser realistas Voy a buscar unas Que quiero Que no encuentro Voy a buscarlas A ver Me costó la vida Encontrarlas Sí Yo no te lo niego Me ha costado Pues la vida entera Pero no pasa nada ¿Vale? No pasa nada Porque aquí estoy yo ya Que los encontré Ahora tranquilidad Esto va para acá Ya que hacen Que lo hagan Al ladito de casa Para tú no perderte Para tú no perderte nada ¿Vale? Pues si tú estás Con el otro Y te olvidaste De revisar Sí ¿Dónde están? Y están haciendo Niñqui ñinqui Pues no te lo pierdes Porque aquí estás tú Eh Viéndolo todo Vale Eh Yo estoy buscando algo Y no sé Que Esto Margaritas Cosas No sé Cosas para decorar Este lado Que no me está gustando Como está quedando No me convence Creo que es el arbusto ¿Eh? O es que todo Hay que traerlo más Para acá Yo creo ¿Me entendéis? Vale Así me gusta Un pelín más Tampoco es que Me esté gustando A mí Demasiado Pero bueno No nos tenemos Que centrar En el exterior De la casa Porque ahora Que lo estoy pensando Pues no sé yo Si el exterior Se podía tocar Esperemos Que sí Ahora ves tú aquí Y me vas a decir ¿Qué mierda acabas de hacer? Pues no lo sé Porque claro Esto pegaría algo así La verdad Voy a buscarme un poco la vida Voy a quitar esto Vamos a ver ¿Cómo podemos Organizar esto Para que quede bien? Pero claro Aquí esto Podemos ampliar La casa Hombre Si la ampliáramos Sería genial No Esto quítalo Si la ampliáramos Hasta aquí A ver Vamos a visualizar Pero Pero ¿Esto por qué está aquí? Yo no quité todo Se ve que no A ver Si la visualizamos Queda súper bien La vallita ahí Pero hay poco espacio Aquí ¿Qué ponemos ahí? Ahí es Bueno Un montón De De plantas Ponemos Así De fantasía Pura Uf Pero es que voy a tardar Veinte años En llenar esto Y yo no tengo paciencia Ya te digo Que yo paciencia No tengo Soy sincera No tengo paciencia Quizás aquí Pues mira Un poco de paciencia Saco En pintar esto Quizás Porque si vamos a poner Plantas aquí Entiendo yo Ojito cuidado Que a lo mejor Empiezo a poner cosas De estas ¿Eh? Y me quedo más Jarta Que el carajo No, broma Voy a poner este Pero un grande Lo voy a agrandar En plan Lo pongo Le doy Para agrandar O para copiar Sin tener que estar Dándole aquí Usamos Alt Para mover libremente El objeto Y mientras pulsamos Control Siempre se nos va a copiar El objeto ¿Vale? Y para agrandarlo El signo de interrogación Hacia abajo Lo hago yo No sé vosotros En vuestro teclado Pero entiendo yo Que es igual ¿Vale? Esto igual No, al revés Ahí Hay que mover un poco Con las plantas Esa planta se me la va a comer La otra Espera Para que no entren en casa O sea Tú ahora miras Y Están demasiado adentro ¿Sabes? No me seas tolete tampoco Muévete así Muévelo un poco Y ya está Bueno Aquí se ve un poco Y ahí también Pero bueno Las mueves Falta A ver Ahí Y esta Ahí Se salen Pero eso es Ya Algo normal Que se salga Aquí Es algo Creo que es lógico ¿No? Donde veáis que hay espacio Pues ponéis unas Margaritas Que las margaritas Pues siempre quedan Bien Eso es lo que yo Me estoy inventando Oye Una margarita más grande aquí Pues por qué no Si ves que hay mucho hueco Tú pon más margarita Ahí Y ahora Piedra Siempre es bueno Poner piedras Agranda la piedra Si agrandas la piedra Parece que hay más piedras Me salgo Y cambia la piedra O sea Pongo la piedra así ¿Sabes? Yo te estoy dando consejo De construcción Pero yo construir No tengo ni idea Ni de decorar ¿Eh? O sea No me hagas caso Yo te estoy dando mi opinión Porque bueno Muchos speedbill me he visto No por otra cosa Vale Vamos a subir Yo he venido demasiada vegetación No te lo niego No te lo niego Pero está bonito ¿O no? Yo seguiría aquí Poniendo más vegetación ¿Eh? Demasiadas plantas Sí No te lo niego Pero yo ahora Voy a probar una cosa Si yo pongo Una vallita aquí Como que esto es un jardincito ¿Tú me estás entendiendo? Aquí podríamos poner Alguna cosa Sí funciona Estoy buscándome En mi cabeza Regadera Regadera Esta regadera No funciona Manguera Una manguera 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 No En decoración Encontraré algo Digo Vale He filtrado Porque damos Y pues mira Os voy a poner esto Me gusta Como queda ¿Eh? Material de rescate Para piscinas Madre mía Madre mía Que guay Para la piscina Esto no lo había visto En mi vida Os lo juro Os lo digo en serio No lo había visto No veo nada Que pueda poner Esto que es Extremo de línea Para largos Eso es para piscinas No No me interesa Me interesa Pila para pájaros Vete al carajo En blanca hay Y vienen los pájaros aquí ¿Tú me estás diciendo Que aquí vienen pájaros? No, ¿verdad? Aquí en medio ¿Dónde lo pongo? Quiero poner esto Ya no me gusta No lo voy a poner A ver Yo quería una manguera Una manguera Que yo la he visto aquí Pero no la veo ahora Perdón Es que no se llama manguera Se llama Porta manguera Pues para Para regar todo eso Aquí pondremos ventanas Aquí no voy a poner nada Pero aquí Irán ventanas Mi pregunta es Aquí De que damos No hay Sí Es que no me va a pegar Esto con el color De las flores Que me toca a mí Las narices Esto No Si fuera Del color de las flores Llenoso de flores Ya te lo digo Bueno Voy a dejar El primer capítulo Por aquí ¿Qué hemos hecho? Nada ¿No hemos hecho nada? Pues no Pero es lo que hay Bueno Lo que sé es que lo vamos a dejar Por aquí Espero que os esté gustando Voy a intentar que este vídeo No sea más de De tres vídeos Ya te digo yo a ti Que van a ser cuatro Seguro Pero El próximo capítulo Si queréis Ya pongo Yo puertas y ventanas Que es lo peor Que llevo Y terminamos de hacer Lo que viene siendo El exterior ¿Vale? Y bueno Pues yo qué sé Yo espero que os haya gustado No olvidéis Que si os ha gustado Dadle un botoncito De me gusta También te puedes suscribir Al canal si no lo estás Acuérdate que subo vídeo De lunes a domingo Y ya está Y que abajito En la descripción Si me acuerdo Os dijo Todo Para que veáis Todos los enlaces De todas las casas De todos ¿Vale? Así que nada Que os quiero muchísimo Y que hasta mañana Mua